Que al final un canal de YouTube, así como también comento que un video de YouTube o un video de Instagram, de TikTok, no suple una consulta médica. Lo mismo en TikTok, en YouTube, en cualquier red social, no se está para aprender. Se está para dar información. Si esa información a ti te incita para decir, oye, me pareció interesante eso que mencionó de la diabetes. Voy a agarrar esto. Voy a agarrar esto y voy a investigar. Yo siempre en la caja de descripción de los videos pongo las fuentes bibliográficas, las referencias para que la gente vaya y lea y que no, pues no me crea a mí. Si no, nada más se vaya con tu, con lo que tú estás diciendo. Sí, porque si no estuviéramos replicando, que es otro de los objetivos de Mr. Doctor, desenmascarar a los charlatanes, desenmascarar a personas que de pronto sin tener ninguna formación empiezan a decir, no, toma mi proteína para tener cuadros como yo y protagonizar una novela de las nueve o toma toma mi fibra para bajar de peso y ser la próxima reina de Veracruz o toma mi agua alcalina para hacer un un este infomercial, un documental en este en Amazon. Claro, sobre las casas y los temblores, pero la realidad es que no creo que lo hagan con mala intención, pero no tiene ningún fundamento científico y desvirtúan el objetivo de esto. Pero al 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 de pronto replicar y que la gente me diga no, es que claro, usted lo dijo y por eso tiene razón. Les digo no, porque caemos en ese mismo error. No se trata de que me crean a mí, se trata de lo que dice la evidencia científica, de lo que está demostrado y que la invitación principal del canal, más allá de que si obviamente es conciencia sobre tu salud, sobre el cuidado, es cuestionate todo.